Jeremías 29 11 dice porque yo sé muy bien los planes o los pensamientos que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza oye que tremendo yo sé muy bien los planes o pensamientos que tengo para ustedes afirma el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza en otras palabras los planes de Dios los deseos de Dios los pensamientos de Dios para contigo siempre serán para bien Dios no anda pensando cómo castigarte Dios no anda pensando bueno de qué forma destruyo a Hugo de qué forma le hago que sufra o que pague todo lo malo que fue no los pensamientos de Dios son diferentes los pensamientos de Dios son para bien dice para daros el fin que esperáis ahora qué esperas tú de parte de Dios tú tienes que esperar algo de Dios qué estás esperando de parte de Dios qué estás esperando pastor yo estoy esperando el día que me digan que me voy a morir de esta enfermedad no pastor estoy esperando el día que me que que me avisen que me quede sin trabajo no pastor estoy esperando el día que que digan que ya mi negocio quebró no cuál es el fin que tú esperas de parte de Dios señor de ti yo estoy esperando lo mejor podría declararlo podrías confesarlo conmigo señor de ti yo estoy esperando lo mejor señor estoy esperando un mejor trabajo todavía estoy esperando más bien un aumento en mi salario estoy esperando la sanidad de mi hijo la sanidad de mi esposo de mi cónyuge estoy esperando que mi negocio se levante y comience a surgir una una vez más estoy estoy esperando bendición salud salud prosperidad cielos abiertos que estás esperando recuerda que la biblia dice que la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve si tú estás en este momento porque yo sé que por tanta situación que está esperando que está sucediendo hay gente que ha perdido la esperanza no ya yo no espero nada aquí me rindo aquí voy como las ondas del mar que me lleven para donde quieran aquí voy a lo que sea la voluntad de Dios no tú tienes que declararlo y yo te animo te reto te desafío para que ahora mismo tú declares señor estoy esperando un tiempo de bendición señor estoy esperando un tiempo de cosecha como nunca antes señor estoy esperando ver que mi negocio se levante y resurja de nuevo señor yo estoy esperando la restauración de todas las cosas que en esta época he perdido o se me han dañado señor yo estoy esperando declara que espera de Dios que estás esperando tienes que hablarlo tienes que declararlo tienes que proclamarlo yo espero un tiempo de bendición eso es lo que tú tienes que declarar en este momento porque así es como Dios trabaja sabes el deseo de Dios estamos hablando de perdón de los pensamientos de Dios Dios es un Dios de pensamientos buenos yo tengo pensamiento de bien pensamiento de sanidad pensamiento de salud pensamiento de bendición para ti y para los tuyos la biblia habla de david y david el rey david es un un tipo un símbolo a de el señor jesucristo en el nuevo testamento david obviamente no fue un tipo no fue un símbolo de jesús en todo lo que hizo porque lamentablemente la biblia dice que david peco pero en su oficio de rey en su oficio de adorador en su oficio oficio espiritual david era un símbolo de lo que vendría a ser jesucristo por eso la biblia llama a jesús hijo de david ahora en una oportunidad david le envió un mensaje a un hombre que lamentablemente otro día les cuento la historia pero lamentablemente el hombre fue mal agradecido pero el deseo de david es como el deseo de dios el pensamiento dice en primera de samuel 25 6 díganle que tenga salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece tú que tengan salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece ahí es donde tú tienes que decir señor esas palabras esas palabras para mí esas palabras para mí salud y paz para mí para mi familia y para todo lo que tengo declara lo cúbrelo con esta palabra declara esta palabra sobre ti y sobre los tuyos salud y paz para mí para mi familia y para todo lo que tengo ese era el deseo el pensamiento de david porque lo que david estaba pensando era bendecir a un hombre que repito más adelante resultó ser una persona ingrata mal agradecida pero no significa que no era el deseo el pensamiento de dios el pensamiento de david para con este hombre así es dios dios no está pensando en cómo arruino a hugo cómo lo castigo cómo le hago esto cómo le hago lo otro malo no los pensamientos que dios tiene siempre son pensamientos de bienestar de bendición de prosperidad de salud de protección esa es la buena noticia para nosotros yo no sé cómo está haciendo el mundo sin cristo en medio de toda esta situación pero tú y yo tenemos a quien recurrir adiós Gracias por ver el video.